Los libros existen, mira, son las, ¿qué hora es? Siete y un minuto. Siete y un minuto, estamos ya entrando a la ciudad de New York, no es en la salida diecisiete. Normalmente esto es el tráfico más impresionante y no hay tráfico. Y mira, yo veo si se ve el carril de al lado. Está lleno de tráfico. Esto fue lo que me pasó a mí el domingo, que yo decía, los milagros existen. Es como estar en un mundo paralelo, no sé explicarlo, o estar en el mismo momento, pero depende del nivel de energía que vos tengas, entonces te toca tu momento. Y de verdad que nada más explicarlo en el tráfico, yo creo que este es un verdadero milagro. Estoy muy contenta. ¿Cómo te sentís, Adriana? Feliz porque estábamos viendo de que para acá estamos tarde. Este tráfico lo hubiéramos encontrado semanas atrás, desde mucho más largo atrás. En el momento de la idea del video, ya estamos aquí próximos a la salida, que es normal de que haya este tráfico. Sí. Pero estábamos, el impacto que nos dio de verdad lo sentimos en el corazón, porque es así. Usted va cuando usted quiere ir y todos sus caminos se le van a abrir porque usted sabe para dónde quiere llegar. Es impresionante. Sí, la verdad que es una energía toda bacana saber que tenés el control. Tenés el control y es tu decisión. Maravilloso. De verdad que está espectacular. Bueno, te invito a que formes parte de nuestro grupo de Red de Mentes Maestras. Y bueno, estamos en contacto. Comunícate conmigo en Porimbos o aquí en este enlace que te voy a dejar en el correo. Gracias.